Un partido salado, porque tuvimos errores también, y ta, eso. Se complicó mucho más lo que pensaban seguramente. Sí, se complicó una banda, el primer tiempo estuvimos dormidos, pero después empezamos a agarrar la mano cuando llegó el gol, que le di el pase de bola a Bautista, y ahí ya no empezamos a armar. Merecido por todo el trabajo realizado, ¿para quién lo pensás dedicar este título? A este título se lo dedico a mi madre, a mi padre y a toda mi familia. ¿Qué son los que siempre están a pesar de todo? Muy feliz por haber ganado un título con una selección. Fostó más lo que pensaban, ¿no? Sí, fue muy complicado. ¿Cuánto vale la diferencia que sacaron allá en Florida? Y mucho, porque si no hubiéramos sacado esa diferencia se complicaba mucho más todavía. El empate fue clave al final del primer tiempo. Sí. ¿Qué estaba pasando que no era el salto de siempre? Los nervios de una final, eso. ¿A quién le dedicás el triunfo? A mi familia y a mis amigos. No, la verdad, mucha felicidad. Fue un campeonato larguísimo, que empezó allá por noviembre. Y bueno, por fin lo pudimos terminar y que de mejor manera que este, imposible. ¿Y el parate se hizo eterno también tantos meses en fútbol? Sí, se hizo una eternidad. Volvíamos, parábamos, volvíamos, parábamos. Y bueno, por suerte ahora pudimos liquidar un campeonato que pienso que lo merecíamos y mucho. ¿Qué les dijo el técnico en esta semana después de haber conseguido el triunfo de visitante? Nada, como siempre, tranquilidad y buscar, jugar a lo que nosotros sabemos, jugar al fútbol. Bueno, el ir perdiendo en el casi conocido del primer tiempo y poder lograr el empate fue, creo que fue clave también, ¿no? Para la tranquilidad de ustedes. Sí, ya estábamos tranquilos, sabíamos de lo que nosotros somos capaces y nunca dudamos en ningún momento de lo que podíamos rendir. Y bueno, se nos dio porque en ningún momento bajamos los brazos. La sensación de trabajo bien hecho, ¿no? Con este logro, imagino. Sí, sin duda. Fue un trabajo que, como te digo, viene desde noviembre, se paró, se volvió, pero siempre con un sacrificio y una actitud bárbaro. ¿A quién le dedicas el triunfo? A toda mi familia y bueno, a los padres que, al lado que nosotros íbamos, al lado que ellos nos apoyaban. ¡Gracias!